Si usted anda buscando a su nena, por acá está en donde está la banda filarmónica en el escenario aquí enfrente en donde está la carpa, por acá tenemos a la niña. Si usted trajo a sus hijos a la décima festividad del Tejate, revise que estén todos completos porque aquí ya tenemos a la primera niña que se encuentra extraviada. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, yo sé que es cada quien, pero como en clarinete empieza en sí, ¿no? Si, si. En cambio nosotros de los eléctricos, ¿así? Si. Do. Do, re, mi, fa, mi, si, ¿no? Si empieza primero, ¿no? Si. Si. La colula. La colula. Lo. Re, con unrebato. Más allá, de favor. Y como en grooving las galletas, tenemos un gran origen aquí, en Gil ¡Gracias!